Esta tarde la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado unos presupuestos para el año 2016 que son prudentes, realistas, sociales, participativos, con suficiencia financiera y con voluntad inversora. Ascienden a 159 millones de euros, que suponen un 2,5% menos que los presupuestos del año 2015, pero son unos presupuestos hechos con honestidad, unos presupuestos en los que vamos a demostrar que con menos se puede hacer mucho más. Y unos presupuestos que impulsan la creación de empleo, las políticas de solidaridad, la potenciación de unos verdaderos presupuestos participativos y, sobre todo, la transparencia.